Música Bendita casa, no te han recibido, Jesús del alma, amigo y salvador. Tu esplendor, ha siempre muy querido, y de las almas eres el Señor. Música Bendita casa, no mujer y esposo, estrecha en tu amor su dulce unión. Acordes en espíritu piadoso, gozándose en la misma salvación. Los dos a ti tan solo pertenecen, en dura suerte y en felicidad. Día por día en tu enseñanza crecen, fieles a tu cariño y tu amistad. Bendita casa, no los pequeñuelos, son puestos sobre tu fiel corazón. Amigo de los niños en los cielos, que les dispensas tierna protección. Bendita casa, no los pequeñuelos. Bendita casa, no los pequeñuelos. Bendita casa, bendita casa, no los pequeñuelos. Benditan sintonía, la única misf olabilir. Gracias por ver el video.